Hola, bienvenidos a Entérate. Tenemos aquí algunos pingüinos de Humboldt en cautiverio y de igual manera te comparto estas curiosidades sobre las aves. Estas aves son tímidas pero bastante sociables. Habitan en el océano pacífico y se pueden ver en su máximo esplendor en las costas de Perú y Chile. Cada ejemplar puede llegar a medir entre 30 y 60 centímetros aproximadamente. Sorprendentemente pueden aguantar la respiración entre 1 a 2.5 minutos bajo el agua. De igual manera pueden sumergirse hasta 27 metros de profundidad y algunos bastante contados hasta los 54 metros. Son la única especie de pingüino que pueden incubar hasta dos veces al año. Esto quiere decir que más o menos pueden tener entre 3 a 4 crías durante el año. Gracias. 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 Gracias.